bienvenido a una nueva cápsula libertaria del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida y hoy vamos a aprender sobre qué es el comercio como siempre estamos aquí ferb el amcap y estoico y yo jc el minarquista y objetivista es tu primera vez aquí dale seguir en spotify y suscríbete en apple podcast ivox o youtube y síguenos en instagram como podcast libertario entonces que nos tienes hoy ferb ok el día de hoy tenemos el principio número 3 de economía en una página de marx causen y como siempre para tener un poquito de contexto acerca de quién es el economista estadounidense analista de inversiones editor de prensa profesor universitario y hemos basado estas cápsulas en su trabajo llamado la economía en una página lo pueden buscar está muy fácil de encontrar disponible en internet y son estos principios que hemos estado mencionando de nuevo el del día de hoy es el tercero y es el comercio que es con que se come bueno si entonces hoy vamos a trabajar que es el comercio el principio número 3 de la economía en una página y básicamente el autor nos dice en todos los intercambios voluntarios en los que se conoce la información apropiada tanto el comprador como el vendedor ganan por tanto un aumento en el comercio entre individuos grupos o naciones beneficia a ambas partes que tienes tú para opinar o qué interpretas tú de esto ferb ok de salida recuerdo a adam smith cuando dice que el progreso y el bienestar de un país no se mide en cuanto a simplemente la cantidad de dinero que tiene sino en los niveles de especialización en la división de trabajo que hay dentro de ellos eso me parece algo muy bonito y es muy cierto más que nada es que tan complejo se puede llegar a hacer y entrando a materia ya más que nada mi opinión es que el comercio libre el comercio capitalista como siempre nosotros acá mencionamos y apoyamos está basado en la justicia la igualdad y el deseo que es noble y es más me gustaría corregir algo y es que el comercio siempre es capitalista y siempre es bueno y siempre debería ser libre y me atrevería a decir que no existe comercio si no es libre y no digo los valores de justicia igualdad y el deseo y la nobleza como algo para que se vea lindo sino que es la realidad y voy a explicar por qué parte por parte y así también jc puede mencionar su opinión pero de salida porque es justo porque cada participante en una transacción establece parámetros y debe respetar y ser respetado para que funcione algo tan simple como una transacción son pequeños contratos yo tengo que respetar a la persona que me vende algo esa persona me respeta a mí y acordamos una equivalencia porque pues porque es justo eso ambos determinamos que lo es ambos estamos de acuerdo y nos involucramos en ese contrato hasta el consentimiento y eso le hace al comercio ser justo bueno lo que yo quisiera interpretar de esta de este principio del comercio y diría que va ligado con el episodio anterior que hicimos de la acción humana aunque no lo crean este episodio ha sido como muy revelador me ha hecho reflexionar muchísimo y me ha hecho entonces ver cómo en todo intercambio está esa acción humana ese comportamiento comportamiento con intención comportamiento intencional para lograr un objetivo no y yo ilustraría o más bien lo diría con que para que exista un intercambio primero debe haber un nivel de inconformidad o de inquietud ya que yo tengo esta inquietud o un deseo que quiero satisfacer me hace falta algo que yo deseo entonces luego yo voy al mercado busco y compro lo que me satisface se pondría como un ejemplo quiero comprar pan entonces el panadero en su lado también está inconforme pero él hace pan entonces que él cuál es la inquietud que él tiene bueno él quiere comprar zapatos para su hijo porque su hijo lamentablemente anda descalzo todo el tiempo así que el panadero va y produce pan lo vende en el libre mercado hace comercio con ese pan porque él quiere el dinero en este caso mi dinero para poder comprar los zapatos para su hijo este nivel de inconformidad o de insatisfacción es la base para estos intercambios voluntarios entonces es decir que el aumento en el comercio es decir un mercado libre sin restricciones sin regulaciones es lo que permite que estos intercambios voluntarios sean más fluidos y que ambas partes se puedan beneficiar que tú opinas de eso yo voy a responder a esa pregunta con lo que estaba mencionando también de que el comercio es igualdad esto para algunas personas tal vez no sea tan aparente pero de un ejemplo y la matemática me respalda nadie intercambia a por a nadie en mi caso yo no intercambiaría una botella de whisky por otra botella de whisky totalmente idéntica cuando me refiero a qué me refiero cuando digo que es igualitario es complementando el hecho de que es justo y que cada participante recibe algo a cambio que evalúa como de una equivalencia o un valor equivalente pero distinta utilidad entonces ambos ganamos en mi caso yo no sé producir whisky tengo una idea pero no puedo hacerlo lo que sí tengo es dinero y hay un vendedor que tiene el whisky tiene la botella pero no quiere esa botella quieres el dinero tiene otras necesidades y otros deseos como el ejemplo de jc del panadero con su hijo que busca zapatos bueno acá hay alcohol involucrado y es un vendedor de whisky y tal vez quiere un ferrari y él no puede producir el ferrari pero tiene el whisky entonces nosotros hacemos un intercambio yo le doy dinero obtengo mi botella él obtiene su dinero y ambos salimos beneficiados él obtiene algo que no tenía antes yo tengo algo que yo no tenía antes y ambos obtenemos entonces cosas que queremos y nos hacen felices nos dan la satisfacción inmediata o futura y esa es la esencia del comercio eso es bueno eso es excelente entonces ya vimos es justo es igualitario hay consentimiento todo el mundo sale ganando y pues a nosotros entonces acordamos un precio de intercambio realizamos la acción de nuevo ambos felices sentimos que se ha hecho de manera justa porque estuvimos de acuerdo antes de hacer la transacción efectiva y eso es nosotros hemos conseguido entonces por medio de una acción humana que es comercial satisfacer nuestros deseos y ser felices digamos que cuando ya no tengo mucho más para decir sobre este tema creo que para mí acaba muy claro y creo que con el ejemplo del pan también diría que ha quedado bastante claro de este beneficio no de esta libertad de hacer estos intercambios voluntarios en el comercio pero hay una frase que me llamó mucho la atención y yo la quiero mencionar hoy es de mi autora favorita en rand que ella dijo el libre mercado es la expresión práctica de la razón y como yo interpreto esta frase porque para mí es una frase rompedora a mí me explotó la cabeza cuando la escuché es la primera vez que escuchaba esto porque siempre tendemos a escuchar que el libre mercado es como una cosa etérea abstracta que nadie sabe qué es pero al final del día libre mercado somos nosotros los individuos comprando haciendo vendiendo simplemente son personas utilizando la razón para producir e intercambiar es decir que la persona que está en contra del libre mercado está en contra de la razón y al mismo tiempo es decir que está en contra de la única forma de que los humanos tenemos para sobrevivir es decir que la persona que está en contra del libre mercado es anti humano lo vuelvo a repetir porque yo creo que es digno de recargar el que está en contra del libre mercado es anti humano porque lo que hemos aprendido a través de los episodios del podcast libertario es que la razón es el único método que tenemos los humanos para sobrevivir la única forma que yo puedo sobrevivir o solucionar el problema de la supervivencia es producir primero producir y luego intercambiar pero si tú te metes con mi libre mercado te metes con mis decisiones con mi forma de producir con mi forma de vivir entonces básicamente lo que estás haciendo es matándome de a poco así es como yo lo veo y la segunda frase que quería traer que ya se me acaba el tiempo es una frase hermosa de frederick bastiat y ya hemos hecho un episodio de él sobre la ley sobre su gran obra dijo entonces bastiat donde entra el comercio no entran las balas y estoy un interpreto que el comercio es igual a paz y es lo último que voy a decir es muy similar a lo que yo quería mencionar y lo voy a mencionar de todas formas como lo empecé al inicio del episodio el comercio es reflejo de nuestros deseos y nuestros deseos son nobles la nobleza se refiere a los estándares morales y éticos más elevados es tener sueños convertirlos en algo como una meta perseguirlos cumplirlos estando de acuerdo con los valores que uno posee y eso es lo mejor es lo más moral es lo más bueno que un ser humano puede hacer en lo que uno se puede involucrar y el comercio se basa en ello entonces de esto podemos derivar que el comercio es moral el comercio es noble el libre comercio es lo mejor todo lo que hacemos en nuestro día a día es comerciar intercambios voluntarios hacia la búsqueda de nuestra felicidad listo entonces gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast libertario por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar también recuerda que el libre comercio es justo y bueno las regulaciones impuestas por el gobierno son opresión nos escuchamos en la próxima y pues y 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 ya